Inició oficialmente la agenda de actividades para el verano 2019-2020 en uno de los paradores de la playa San José. Se realizó cocina en vivo, dirigida a visitantes de la playa. Hoy vamos a estar enseñando la preparación de budín inglés y un peseto con salsa viteltonés para las fiestas ya. Esta actividad también incluye a todas las personas que estudian hoy en la escuela taller. Sí, así mismo. La mayoría están de pasantía, pero los que están presentes en la escuela vinieron a participar también. Primero que nada, la selección, sería la organización, que nosotros lo llamamos a esto mise en place en el término gastronómico, y el proceso. Y más que nada con los chicos en la escuela, ellos están con dos días de práctica a la semana, y la verdad que es muy factible también para ellos, porque eso incentiva que ellos estén también en la parte de distribución, para que ellos estén en la venta. Es muy importante para que ellos puedan salir adelante. Justamente en nuestra ciudad, que es una de las que más tiene este tipo de trabajo abierto, muchas personas optan por la gastronomía. Totalmente, ya que estamos en un lugar turístico, entonces eso hace que justamente sea efectivo. ¿Muchos son los que estudian? ¿Cuántos son? Sí, están en cocina, están 10 más o menos, y en operaciones básicas cocina 18. La escuela taller institución que se destaca por la participación constante en las actividades organizadas en encarnación. En la oportunidad, los alumnos pudieron exhibir los conocimientos adquiridos en gastronomía.